Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los clásicos de esta semana, un segmento en el que todos los viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico, pero también de interés actual. Hoy seleccionamos el reportaje Los Rezadores en las Rotondas de Managua, que presentamos por primera vez en febrero de 2009 en la Televisión Nacional. Los Rezadores aparecieron en los primeros años de la dictadura Ortega Murillo, después del fraude electoral municipal de noviembre de 2008. Entonces la protesta cívica se organizó en los espacios públicos, principalmente en las Rotondas de Managua, pero el gobierno las reprimió con violencia, utilizando a las fuerzas de choque. Y después aparecieron los Rezadores, supuestamente con una motivación religiosa, pero en realidad eran grupos contratados para ocupar las Rotondas, incluso hacia haciendo turnos para impedir que los ciudadanos pudieran protestar en los espacios públicos. Roxen López nos cuenta la historia de Los Rezadores. Son las 4 de la mañana. El viento de la madrugada sopla con fuerza en las calles vacías de la capital. En las Rotondas, unas sombras que permanecen a la intemperie intentan protegerse del frío. No son indigentes ni vagabundos, sino hombres y mujeres mayores de edad, que integran los 8 contingentes de trazadores que permanecen en las Rotondas. En la oscuridad relucen las bujías de los árboles navideños, que ya están fuera de temporada, pero el gobierno insiste en mantenerlos encendidos y ahora tienen un nuevo accesorio, el número 30, aludiendo a los 30 años de la revolución que celebra la propaganda del FSLN. Faltan 10 minutos para las 5 de la mañana. A esta hora, con puntualidad religiosa, llega el bus de Los Rezadores a la Rotonda de Metrocentro. La escena se repite todos los días en las 8 Rotondas de la capital. Entramos a las 5 de la mañana. Los pasan trayendo, bueno, ahí viene rotando todo porque vienen recogiendo. Como si se tratara de una jornada laboral de guardas de seguridad. Unos se van y llega el relevo de custodios de las Rotondas. Los turnos son de 24 horas al día, pero los grupos ahora han reducido. Empezaron con 50 rezadores en cada rotonda. Ahora, el promedio ronda entre 10 y 15. Aquí oramos, aquí estamos cada 24 horas, cada 36 horas. Una hora después, fluye el tráfico vehicular y los rezadores empiezan su faena. Como en una obra de teatro que nunca tiene variantes, todos los días repiten la misma rutina. Los enemigos se alegraron de mí, quedó a Dios mío. Los rezadores se han convertido en un elemento inseparable del paisaje urbano de Managua. Oficialmente la misión empezó en agosto y ya cumplió 6 meses, pero no todos permanecen desde ese tiempo. Llevo dos meses. ¿Dos meses? Sí, espero quitarme unos 6 más. Tenemos 5 meses. Yo tengo pocos, dice. ¿Cuánto? No, más o menos, menos de un mes, piense yo. Andamos por unos, por unos 3 meses, sí, orando. Todo el mundo sabe que la aparición de los rezadores en la rotonda fue una respuesta a las protestas de junio y julio del año pasado. Pero ellos alegan que están cumpliendo con una misión religiosa. Nada más estoy pidiendo por la paz, reconciliación y si no puede leer todo eso. Nosotros estamos orando por eso, por todos los nicaragüenses. Aquí tres veces se ora. ¿Cuál es el horario? A la una, cada vez, y en la tarde. Si somos 14, pues siete van a una hora a banderear. Nosotros estamos en la hora de descansar. Termina aquella hora, nosotros vamos allá a banderear también, así, turneados. Solo unos pocos se atreven a revelar abiertamente el propósito de su misión. Aquí estamos en la defensa de la patria, celebrando los 30 años de la revolución. Fuentes vinculadas a los CPC revelaron a esta semana que el acuerdo con los rezadores incluye un pago de 200 córdobas por día, pero ellos aseguran no recibir ninguna ayuda económica. No, 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 nosotros no nos pagan, no nos pagan. O sea, en las iglesias por lo menos, en las que yo estoy, siempre, así de vez en cuando hay un estímulo para la congregación. Nosotros no ganamos ni un peso, nosotros no ganamos, esto es voluntario, nosotros no le ganamos un córdob a nadie. Los sandinistas, muy sandinistas, no los rendimos ni los vendemos jamás. Durante seis meses, los rezadores han monopolizado el control de las rotondas. El mensaje para otros grupos que intentan acercarse a estos territorios no es hostil, pero tampoco totalmente amistoso. No tenemos ningún problema con tal no nos vengan a apedrear como nos vinieron a apedrear. Ahí pueden venir a orar con nosotros, el que quiera. Ese es su problema de ellos. ¿No hay problema? No hay problema, si ellos están dispuestos a venir a aguantar hambre, que vengan. Yo le doy entrevista a usted porque me tratan muy bien, pero otros tratan de ofender, entonces aquí tengo piedra, aquí tengo todo, porque a ver cómo me tratan. En diciembre del año pasado se produjo un incidente en la rotonda de Plaza España, cuando una manifestación del gobierno intentó impedir otra marcha en celebración a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dos meses después, los rezadores de esta rotonda mantienen una actitud menos tolerante que los demás. No me hagas eso, papá. ¿Qué cosa? De tomármela de allí, video. Entonces sigamos adelante, y que ella siga adelante en su trabajo, y que Dios me la bendiga. Son las 12 del mediodía. Con la bandera de Nicaragua en la mano, se las ingenian para protegerse de la inclemencia del sol. Y ahí, aquí estamos cubiertos porque es lo único que podemos hacer. La hora más difícil es la del día. Sí, por lo que es caliente. Ahorita porque está soplando aire. Es la hora del almuerzo, y en alguna comedería de la capital le dan la última sazón a los más de 120 almuerzos que se entregarán debidamente empacados a los rezadores. El surtido plato incluye arroz, carne, guisos o frijoles, ensalada, sin faltar el bastimento y el fresco. Y la logística de esta misión garantiza sin falta los tres tiempos de comida. Pero, ¿quién financia la comida de los rezadores? Digamos, nunca me presentaba, me entiende, a la comidería. Entonces, no sé cuánto puede valer ese almuerzo. ¿Quién se lo trae? Este, aquí los barrios cooperan con nosotros. Y aunque los rezadores alegan que son un movimiento espontáneo, se revela una planificación minuciosa controlada por una poderosa organización. En ninguna rotonda faltan toldos alusivos al poder ciudadano, mantas con propaganda gubernamental, vírgenes, inodoros portátiles, el árbol navideño y, por supuesto, las camisetas que sirven como uniforme con el lema, el amor es más fuerte que el odio. Solo en concepto de alquiler de estos baños portátiles se gastan 140.000 córdobas al mes, pues el costo por día se cotiza en unos 60 dólares. Los rezadores tienen órdenes estrictas sobre cómo relacionarse con los medios de comunicación. Para hablar con ellos hay que pasar una serie de filtros antes de contactar al líder. Y si hay suerte, algún rezador compartirá su experiencia. Estamos oyendo las barbaridades que hablan por la radio, echando al pueblo a pelear. ¿Cómo qué? Como oímos la corporación, la 15, también el veneno que vuelan. Muchos de los rezadores provienen del campamento del Nemagón, ubicado frente a la Asamblea Nacional. Pero otros vienen de los barrios y se dedican a diversos oficios cuando no están en las rotondas. Soy reparador de cama. Soy técnico en relojes. Y usted dice mi medio de vida, ¿no? Bueno, exactamente ese es. Yo, mi trabajo es chofer. En la rotonda de Plaza Inter ya son casi las 4 de la tarde. El sol empieza a ceder. En sus rostros, color canela, se nota el cansancio del día. En la rotonda del periodista, los vientos que azotan a la capital en estos últimos días están haciendo estragos en el campamento y en la salud de los rezadores. Son las 5 de la tarde. A esta hora, la dinámica en las rotondas cambia. Es hora de relajarse y escuchar un poco de música. Los vientos se intensifican nuevamente después de las 6 y anuncian la llegada de la noche. La cena está fría, igual que el clima, pues el delivery hace una sola entrega para el almuerzo y la cena. Y cuando oscurece, se encienden las luces del árbol. A los rezadores aún les falta lo más duro, la jornada de la noche para cumplir las 24 horas y salir de pase a las 5 de la mañana. Muchos admiten que ya están cansados y quieren irse. Pero entonces, ¿por qué siguen ahí? ¿Por cuánto tiempo más se mantendrán en las rotondas? Yo no sé qué será lidiarle. Nosotros pues no estamos porque nosotros querramos. Bueno, yo estoy aburrido. No sabemos todavía hasta que nos cansemos porque todavía no estamos cansados. Aquí no se sabe, mire, lo que nosotros estamos haciendo posiblemente hasta que se acabe el odio. Todavía no nos han dicho nada de cuándo, pero todo es que ellos digan. Hasta que Dios nos tenga aquí. Ese fue el reportaje de la periodista Robson López, realizado hace más de una década y que hoy les presentamos nuevamente como parte de los clásicos de esta semana en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Gracias por acompañarnos y por compartir este video con sus contactos. Los invitamos a suscribirse a este canal y a apoyar el periodismo independiente. Nos vemos el próximo viernes.